Es fanatita de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita O su manera de respirar Podría imaginarme lo que estás haciendo Si la bloquechón tuya es intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Podría imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Te aseguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Lo que por conocerme solo piense en ese día En mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién o la maría Llamar de madrugada tan ardiente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla que extraviese la cama Con la voz de deseo Y ella me dice que su fantasía era tu virla mía De poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debajo de su sábana escondía De como lo prefería Con pregunta insistía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Podría imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo cachondo y así tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Podría imaginarme lo que estás haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Te aseguro que se lo explicaría Mapa Music Juan Valera En vivo ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Gracias por ver el video.